ACOSO SEXUAL Carla es una adolescente de 15 años y está cursando cuarto de secundaria. Es una chica tímida, pero ella quería ser amigas, así que se acercó a una de sus compañeras para poder pertenecer a su grupo de amigas. Luego de un tiempo, logró que aquellas amigas la aceptaran, pero lo que Carla no sabía es que aquellas amigas le jugarían una broma de mal gusto. A Carla le gustaba un chico de quinto de secundaria. Sus amigas, pensando que sería solo una broma pequeña, hablaron con aquel chico. Hola José, queremos hacer que nuestra amiga Carla deje de ser tan tímida. Bueno, ustedes saben que a mí me gusta divertirme. Dígame qué hacer y yo lo haré. Las amigas de Carla le explicaron lo que haría y al paso de varias semanas se acercó mucho a Carla, a tal punto de que ésta se ilusionó con él. Carla hablaba con Tony por las redes sociales y un día éste le pidió unas fotos. Ella, con lo ilusionada que estaba, accedió y no pensando que esto sería el comienzo de algo muy trágico. Tony publicó aquellas fotos y todo el colegio se dio cuenta de esto, provocando las burlas de todos sus compañeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!